¡Suscríbete al canal! Lo dejamos aquí ayer, ¿verdad? Que habíamos conocido ya al padre y a la madre Familia Lo que pasa es que no entiendo No puedo Ahora me deja montarme en la barca No me dejaba, ¿eh? Está medio bugeado Espera, espera, espera Vaya olita, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Solo necesito ser más paciente y entenderlo Si le doy espacio, todo será bien Los de la mantra de mamá y papá Que de niños nunca los comprendemos De niños nunca los comprendemos, tío No, no, no No, no 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 Es verdad, eh O sea, los intereses tanto de papá como de mamá Son cosas que se dejan muy de lado Son cosas que se dejan muy de... Muy de lado, tío Y no por ser mayores No por ser tus padres o tu madre No tienen intereses igual que tú, ¿sabes? No tienen una vida también Vale, para allá ¿Puedo recogerlo más rápido? De ahora, ¿no? No, papá que típico también cuando no se comprenden buscan a alguien más así empiezan muchas infidelidades muchísimas parejas tienen problemas de comunicación es lo más importante es lo más importante es la base la comunicación comprender al otro escucharles ay no he visto si había alguna otra gaviotita he visto una botella este es el mercado donde les traían los fines de semana dicho o algo así he visto una botellita aquí arriba la estructura está aquí burning down the house burning down the house ¿qué significa? como echando la casa abajo eh gaviota shu shu no llego eh no son como los otros pero blancos son buenos niña te metió una pata en la boca pero por dónde subo tío recoger recuerdo aquí hay otro bobos bobos pero ellos vuelan una escalera que representa este lugar qué bonito mercado no tan bonito como tú es una botella es una botella voy por ella he encontrado a la chica otra vez pero ¿por qué siempre se marcha en vez de ayudarme? ¿la conoces? ¿con quién habla? ¿o de quién habla? a ver si por aquí hay alguna una gaviota no vale debe ser por esa puerta pero por aquí igual puedo conseguir algo la gaviotita de allí no me no sube mire por ahí hay algo vale allá arriba shu shu ¿puedo espantarla desde aquí? no llego ¿cómo la espanto tío? mar espera antes de ir por aquí es que un hombre tan bonito ¿verdad? no idea Adam joder cuántos trozos se acaba de romper en mil pedazos esto eh me lo predenos cuantos no entiendo qué significa este lugar pero bueno supongo que es el pasado ¿no? de mamá y papá y supongo que intentar comprender cómo han llegado hasta dónde están si debemos comprar los sox ¿qué significa eso? si te gusta los sox podrían fit potencial los sox los sox ¿Es la primera cita, desgraciado? ¿Le sueltas eso? No sé cómo espantar a esa gaviota, tío. Igual desde aquí. No sé cómo espantar a esta gaviota, tío. Es que no llego a ella, eh. ¡Espantadla vosotros! ¿Cómo que llega ahí arriba? Vale, pues, cogemos esto y nos vamos. Si me dejo alguna gaviota, algún coleccionable, lo siento, eh. Hombre, abruma, ¿no? Que en la primera cita te digan que eres la clase de persona con la que te gustaría tener un hijo. Hostias. Técnica de ligoteo o mal. A mí me asustaría un poco, eh. Hay que que te diga. ¿Por ahí puedo subir de alguna manera? Mira, por ahí hay unas escaleras. Igual puedo subir por aquí, eh. Creo que se puede, sí. Mira. ¡Ah! Aquí no hay unas escaleras. ¿Me lo he inventado? Hostia, me parece haber aquí unas escaleras. Es que ahí arriba hay unas escaleras. ¿Cómo llego allí? Para coger la gaviota. Mira, tío. No tengo ni idea. Coge de esto, locos. Pero este tío va muy rápido, ¿no? No sé, esa gaviota no sé cómo espantarla, chicos. ¿Para dónde es? Para allá. ¿Para dónde es? ¿Por aquí arriba, quizá? Ah, allí. ¡Pum! Tobillos rotos. A ver si hay otra. Eh, botella. Papá va a estar aquí en algún momento. ¿Dónde está mi hermosa princesa? ¡Papá, aquí! ¡Ahí está! ¡No puedo creer que ya estás tres tres! ¡Eres tan altos! ¿Eres cuatro, Adam? ¿Four? ¡Por supuesto! Así ha crecido. ¿Por qué no sabía qué edad tiene su hija? Adelante, me siento muy desesperado. ¿Pero desesperado? No he escuchado de ti en dos días. Dos días, you've been gone. I thought you were dead. ¿Pero qué no sabía que nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Pero qué nos sentimos? El trabajo fue hellish. Es horrible. ¡Pero! 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 A ver si hay otras botellas por aquí. ¡Hostias! ¡Qué no son! En mi caballa siguen sonando esos anuncios automatizados del tren. Tienen que coger uno para ir al colegio y luego a la facultad. Es una relación de amor-odio. ¡Ah, tengo que acabar con ellos! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más fantasmillas de esos? Ahí había una cosa negra. Aquí no. ¡Ah, ahí hay uno! Full timidilla, míralo. ¿Sabéis a qué juego me recuerda también este? A Iris and the Giant, otra gran serie que tenía yo en el canal. Hace un año o así. Y miras la concha. Iris. ¿Seré yo o esa? Sí, tiene pinta de que soy yo misma. No me encuentro bien. Es tu parte negativa, ¿no? Hostias. Hay un montón de botellas aquí. No puedo hacer nada. No lo entiendo. Pensaba que eran felices. Esto no puede ser real. Y hay otra aquí. No quiero oír todo esto. Es demasiado, es demasiado. Vale, ahí tengo una... Igual por aquí puedo alcanzar la gaviota. Iris and the Giant. Os lo recomiendo un montón ese juego. Es algo precioso, tío. Es algo precioso, tío. Precioso, absolutamente precioso. Y desgarrador. Mira, una botella ahí. ¿Cómo llegó a ella? Había una escalera, ¿no? Ah, me caigo. Vale, por ahí no es, entonces. Da miedo, ¿no? La concha esa. Treinta. Empiezo a dudar sobre todo esto. Has llegado tan lejos. Había alguien yendo esto. Alguien me oye. ¿Qué le pasa, es verdad? ¿Le he quitado toda la corrupción? ¿Tengo que encontrar otra? Ah, mira. Sí, hay que encontrar varias. La mochila que llevas a tu espalda es como una metáfora, ¿no? De todas las cargas que tienes sobre tus hombros. Cada vez pesa más y más y más. Conectar. Ah, sí, hay tiempo que no conectaba, ¿eh? Vale, entiendo. Ahora este con el otro. Ah, sí, hay tiempo que no conectaba a tu espalda es como una metáfora, ¿no? No, no. Ah, sí, hay tiempo que no conectaba nada. Ah, sí, ¿eh? Ah, así que tú crees que te puede intervorear en todo el mundo de todas? No. No, no, solo necesito escuchar, puedo ayudarlos Oh, pobre Key, estás haciendo algo peor sin ni siquiera se realiza Al menos estoy intentando No ¿Y ahora qué? Ah ¿Qué me falta? Ah, ahí arriba, ok, para conectar con el otro Yo creo que esa es su versión más oscura de sí misma, ¿no? El pesimismo y la culpa y todo eso La concha A ver, bebé, coño Eso es Supongo que ya está, ¿no? Ok Me gusta el sistema de la bengala, tío Para que no te sientas perdido en muchas ocasiones Soy yo misma, así Leave them alone ¿Qué? No They stayed together because of me And because of Sunny In a unhappy marriage Ah Ha 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 Well, the truth hurts No, they were happy too They, they just need to listen And help each other Key, you have no right to tell your parents what to do Children aren't supposed to interfere in their parents' lives I don't care I will help them They just need me to listen If it worked for Sunny, it will work for them too I can do this So, you've made it further than ever before But Kate, ask yourself Why are you still a monster? Es ella misma Que fuerte, ¿no? Botella vacía What? 31 de 39 Botella vacía, tío Se inunda todo Gaviotita por aquí Fine and mellow We can figure this out, okay ¿Qué significa fine and mellow? Ay, no lo sé ¿Alguna botella por allí? Vale, pues seguimos I know things have been tough lately Yes I miss you Sunny and Kay do too You're never really here Not this again I told you I need to work It took me ages to get to this position I don't want to lose it Kay is 20 now She can take care of herself And Sunny has you Look, I'm exhausted Let's talk about this later, okay? Okay, fine It's a beautiful day Let's not ruin it Deal And this place is great Isn't it? It's wonderful I need to show you something What is it? Let's just say We're going on a boat trip Va a tener otro hijo Capaz Capaz que le enseñe a eso Un predictor, ¿no? Que va a ser mamá otra vez No sé Yo ya intento Ah, compré una casa Como que es great A mi mujer Me compré una casa Me he hecho llorar, ¿sabes? Hostia Se ha bugueado esto, ¿no? Ah, vale Coño No me deja subirme Porque esa reacción tan Poco entusiasta del padre, tío Coño, la Kame House De Dragon Ball Claro Él quiere dejarla Guau, qué casa, tío Qué casa tan bonita Vamos a ver 5 años u y ayudarnos. No es tan difícil. No, hemos intentado eso por mucho tiempo. Kei, wake up, wake up. Let's play. ¿Qué está pasando? Mamá, papá? ¡Has hecho! ¿Por qué no quieres hablar? Vale, vamos a darlo por aquí, chicos, porque no sé cuánto quedará de videojuego. Y esta zona, pues, nos pinta muy bien, ¿eh? La madre y el padre enfrentados por fin, ¿no? ¡Qué duro, tío! O sea, lo que la madre... ¡Qué monstruo más feo! Bueno, el padre no se queda atrás, ¿eh? Bueno, lo dejamos por aquí. Duro capítulo, ¿eh? Esta historia me suena. Yo he vivido algo parecido con mis padres también. Así que... Me ha tocado un poquito esto, ¿eh? Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos. Chao. Ya lo hagas. ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Vamos.